Diario Crítico de Venezuela en su página web publicó que la gobernadora encargada de Miranda, Adriana De Lía, denuncia que el gobierno quiere politizar el conflicto de los bomberos. Asegura que el cuerpo bomberil es una institución disciplinada que no acepta manipulaciones. De Lía se reunió con los bomberos para buscar una solución a la situación de inconformidad que han presentado algunos funcionarios y que generó la protesta en el cuartel central. La gobernadora encargada asegura que los bomberos están haciendo reclamos justos originado por la negativa del gobierno central de entregar los recursos. Destaca que algunos efectivos tienen doble cara. Hoy nuestro comandante se lleva una nueva propuesta para conversar con los bomberos pero no vamos a permitir que la politiquería, que la política partidista entre a una institución que se debe a los mirandinos. Adriana De Lía dice que tiene videos de los políticos que han ido al cuartel a tratar de manipular a los bomberos. Le pide una reunión al vicepresidente Elías Jagua para buscar una solución al problema del déficit presupuestario. Al señor vicepresidente, si a usted en verdad le interesan los problemas de los bomberos de Miranda por favor pónganse en contacto con nosotros porque tenemos una lista de solicitudes, de recursos que además son del gobierno de Miranda y que no se los ha entregado.